Báilale, báilale quinceañera Y empezamos a cantar la canción Báilale, báilale quinceañera Este veneno saloso Báilale quinceañera Este veneno saloso Eres florente, mavera, tu cuerpo es maravilloso Florente, mavera, tu cuerpo es maravilloso Vene a bailar, quinceañera Vene a cruzar, quinceañera Viene a mí, quinceañera Báilale, sí, quinceañera Báilale, báilale, báilale Estaba de bailar con la quinceañera A la pista Vene a bailar, quinceañera Estaba de los sabrosos Vene a bailar, quinceañera Estaba de los sabrosos Eres florente, mavera, tu cuerpo es maravilloso Vene a bailar, quinceañera Vene a cruzar, quinceañera Vene a mí, quinceañera Ándale, sí, quinceañera Eres la chica, yeye De quien yo me enamoré Eres la chica, buco Por eso te quiero yo Me gusta tú, que lo suelto Te calla la espalda Pero más tu cuerpo es vuelto Con tu lengua y mi espalda Vene a bailar, quinceañera Vene a cruzar, quinceañera Vene a mi, quinceañera Que manda de sí Quinceañera Eres la chica, yeye De quien yo me enamoré Eres la chica, buco Por eso sé que la luz me gusta, tú, que la suelta, porque te caiga Faltante lo más tú, vuelve a ver con esa durita, vine y pala, vengo a bailar Ingeniera, vengo a gustar, Ingeniera, quírenme a mí Ingeniera, ándale sí, Ingeniera